y Gohye Sun sube de peso y explica el motivo el 30 de septiembre Gohye Sun asistió a los Chunza Film Art Awards 2022 pero después de esto actualizó su Instagram explicando su reciente aumento de peso en el pie de la foto escribió gané un poco de peso porque estaba pasando por algunas cosas vendré recuperada al Festival Internacional de Cine de Busan 2022 nos vemos en el Festival Internacional de Cine de Busan 2022 los internautas también están especulando que podría deberse a la reciente pérdida de su mascota, la perra Gamya anteriormente el 14 de septiembre compartió la trágica noticia de que su perrito mascota nos dejó hace aproximadamente un mes Gohye Sun asistirá al Festival Internacional de Cine en Busan 2022 el 5 y 6 de octubre y los ARMY se conmueven después de que Jin revelara por qué le empezó a gustar el color rosa cuando se le preguntó qué color lo representa eligió el color rosa él dijo elijo el color rosa en el pasado pensaba que el color rosa era demasiado para mí pero después de usar rosa en trajes de escenario y videos musicales y ver cómo los fans pensaban que me veía bien también me empezó a gustar el color personalmente también me ha empezado a gustar más y más el color gracias a mis fans echemos un vistazo a algunos jeans rosados por nosotros mismos incluso en atuendos casuales como chaquetas de lana gorras de béisbol y sudaderas el rosa le sienta bien en los casos de atuendos y actuaciones más formales emite una vibra de deseo más guapo en todo el mundo sin embargo parece un príncipe azul total en hanbok rosa que es la ropa tradicional coreana algunos de los comentarios fueron los siguientes él realmente es el verdadero negocio cuanto más lo conoces él roce su color se ve también en rosa jean es totalmente un chico rosa muy bonito y adorable entre otros comentarios pero tú qué opinas acerca de él en rosa y lady gaga y bts podrían estar juntos pronto recientemente el informante de uxmoy dio un anuncio sobre el posible proyecto entre bts y lady gaga ni siquiera él sabe de qué se trata lo primero que viene a la mente es una asociación musical pero muy pronto lo sabremos acabo de escuchar aquí sobre una colaboración entre lady gaga y bts y están filmando un video no tengo idea de para qué es esto dijo la fuente recordemos que lady gaga ya grabó el tema de sword candy en colaboración con blackpink entonces si esto llega a buen término sería el segundo grupo de kpop con el que colabora bts en estos momentos está en pausa para centrarse en sus carreras en solitario pero esperemos una nueva colaboración pues recordemos que también están sacando algunas colaboraciones con algunos miembros también recordemos que tehyun con quien habló en la última ceremonia en los premios grammy y j-hop quien la fue a ver en concierto y también se reunieron para una foto serán más indicios de la próxima colaboración y Shakira le pide a piqué y a su nueva novia que se alejen se sabe que ambos están en acuerdos para saber qué pasará con sus hijos Shakira se reunió con piqué en un mismo espacio para celebrar a sus hijos pero no estaban solos ya que el futbolista fue acompañado de su joven nueva pareja clara chía ambos fueron al partido de sus hijos donde mostraron su apoyo desde lados completamente contrarios y así evitar que tuvieran que toparse cara a cara en algún momento para que no generara incomodidad a los niños o asistentes el partido llamó la atención pero la protagonista aquí fue Shakira quien de acuerdo a las imágenes captadas por los paparazzis la cantante se vio con jeans y una colorida chaqueta en la espalda que tenía un curioso mensaje que en español significa mantente lejos todos pensaron que el mensaje estaba dirigida a su ex y a su nueva novia ¿crees que realmente tenga que ver? ¿y Jungkook revela qué es lo que necesita para amar a alguien? sabemos que Jungkook es uno de los más populares y muchas quieren saber qué es lo que realmente le llama la atención de una chica o qué es lo que necesita para amar a alguien hay ciertos puntos que le llaman la atención de una persona e incluso son indispensables para que él pueda llegar a amar a alguien a continuación te digo cuáles son en una reciente entrevista que se le hizo a los integrantes de BTS se le fue cuestionando sobre su forma de pensar en distintos e importantes aspectos de su vida para Jungkook le preguntaron qué es lo que podría necesitar para amar a alguien y su respuesta impactó a los ARMY ya que demostró que es bastante ingenioso y maduro él dijo debería ser algo natural y sensato entonces ahí creo que podré amar a alguien de verdad él intentó explicar que no debía enfocarse o prepararse para necesitar algo o alguien pues piensa que las emociones y sentimientos no deberían ser agresivos el idol también explicó que prefiere expresar sus sentimientos de manera escrita o verbal pero que considera que escribir le permite expresarse de manera más organizada y ser más claro en cuanto a sus sentimientos y forma de pensar y hombre arrestado en Arabia Saudita por acosar a ATS por comentarios raciales sobre el aeropuerto por cierto no me lo inventé esto simplemente son noticias que salen en todo internet recientemente ATS se presentó para la KCON en Arabia Saudita y cuando llegaron a este aeropuerto se encontraron con una situación bastante negativa en esta un hombre fue captado en un video de ATS mientras hacía comentarios racis y lo publicó en su canal de TikTok el video se difundió entre los fans que acudieron a Twitter para defender a los artistas a medida que se reveló la noticia el video llamó la atención del gobierno de Arabia Saudita el hombre pronto fue arrestado por sus acciones según los fans todo su arresto se debió a la movilización de ATS el fandom de ATS que reposteó esta noticia punto para los fans de ATS 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 de ATS